Yo no sé ¿Por qué tú ya no quieres que yo esté contigo de un minuto más? Yo no sé Si todo lo que hice fue quererte mucho con honda pasión Ya verás Cuando te encuentres sola Sin ningún cariño Que vele por ti Volverás A buscar mi consuelo Y no podré Volverte A querer En verdad que no comprendo esa tu decisión De no quererme a tu lado ni un minuto más Es que acaso Mi pecado fue adorarte de esa manera loca y entregada como te he amado Pero también tú sentirás el desengaño cuando vuelvas en busca del amor Y sientas mi rechazo Porque ya no podré volverte a querer Sufrirás Sufrirás Y sientas mi rechazo Yo no sé ¿Por qué? Porque tú ya no quieres que yo esté contigo de un minuto más Si todo lo que hice fue quererte mucho con honda pasión Ya verás Ya verás Cuando te encuentres sola Sin ningún cariño Que vele por ti Volverás Volverás A buscar mi consuelo Y no podré Volverte A querer A querer A querer A querer A querer A. A. B. A. A. Gracias.